La perversa enciende las redes sociales señores con foto picante con Tecachi Cisna y bueno señores qué fue lo que pasó aquí de repente la perversa nos dejó señores a todo con la boca abierta con esto que está pasando con Tecachi y ella señores y es que la perversa lanzó una colaboración con Tecachi Cisna y señores wow miren aquí miren aquí donde tengo las imágenes que ya muchos de ustedes la han visto miren ahí las imágenes de Tequiki y la perversa qué pasó aquí qué pasó aquí vamos a analizar estos señores miren miren entramos al instagram desde Tecachi Tequiki y vemos las fotos las fotos inéditas aquí en su internet en colaboración con la perversa aquí vemos los comentarios señores los comentarios picante hoy me votan del trabajo compañera como así la la aplicó sis brown es clético curando se dice señores están los diferentes comentarios obvio están las personas que que yo interactúe en internet químico ultra mega si graba con el padre de mi hija la aprendo con el padato desde de de catleya señores señores esto esto 6 esto de verdad está dejando mucho de qué hablar en las redes por eso estamos nosotros compartiendo este contenido con ustedes aquí en youtube que yo espero que se suscriban y activan la campanita señores vamos a analizar entonces qué fue lo que pasó en este en este en este en esta vena no voy a poner el disco porque no quiero que me den copyright ni nada de eso o vamos a ver un poco a ver ove dice que hoy está de calle y anda al gary con ese cuerpito me enamora ese culito y picante la perversa y señores la baby no le baja cuando se atreve esta nueva cama que rico huele y señores si ustedes quieren ver una pequeño vídeo reacción yo le voy a dejar mi canal de vídeo reacción por aquí por donde salga por donde salga el cintillo para que vayan para que vayan a ver eso para que vayan a ver eso mejor mejor hay porque aquí quiero analizar esto que acaba de pasar esta bomba que acaba de que acaba de tirar la perversa con tecach y señores resulta y acontece que ustedes saben que la perversa no no es un secreto que la perversa tiene unos problemas personales con yailín en tiempo tiempo atrás recuerden que ya se conocen desde antes de la fama ya se conocen desde antes de la fama y ella antes de la fama y durante en el proceso de ya hacerse virales cuando bailarán cuando bailaban que eran bailarinas ellas tuvieron un pelcán ellas tuvieron percances dígase por el equiego de que yo soy mejor que tú de que yo lo hago mejor que tú ego desde el mundo desde el altitaje de la farándula con ella se estaban encaminando es tanto que así que ella ella en un momento la mamá de la hermana de yailín confesó al haber tenido un problema con la perversa junto a yailín el problema feo de de botellazo o sea le partieron a la perversa le partieron su botella en la cabeza en un problema en un pleito de verdad de mujeres con gilesazo y vaina señores se dieron duro para la gente que no sabe quizá la gente de un público ese público internacional que no conoce tanto la cultura de nosotros dominicanos no conoce la historia de estas dos chicas que vienen y que vienen que nosotros si los dominicanos conocemos de dónde viene todo bueno una gran parte o personas ya que trabajamos más interna con esto de los medios y las redes sociales ella tienen ella tuvieron un problema de verdad me entiende del problema luego ya se hacen famosas se hacen virales se meten al mundo de la música y el entretenimiento influencia el y eso pero más en el mundo de la música la perversa como yailín empiezan a grabar dembow empiezan a mezclarse con los artistas y se hicieron populares ambas en diferentes en diferentes facetas que sucederse que la perversa en su momento de 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 arranqueo tuvo en un momento ya tuvo más arranque aquella y link obviamente estaba durísimo y todo ya el in hizo algunos retoques se retocó aquí se retocó allí y empezó a hacer empezó a conseguirse a mario caro y empezó a tener una fama y una connotación más allá de la música cuando ya yailín empieza a cantar en ese mismo momento que ella empieza ya con la música que se está pegando heavy es que el que está con dj sam y ahí empieza ahí empieza la vaina el flor la vaina la perversa está con yomel por ahí pero ya el in en su momento se cotiza heavy y ya no es la edad para ella automáticamente ella se mete con anuel doble a la carrera de ella y link dígase carrera de influencia dígase carrera de artista lo que usted considere que ella haga entiende pues para mí ella me influencia de las redes que artista aunque ella tiene música y se le ha ido cantando muy bien chévere heavy no vamos a criticar esa parte ya supuestamente cantante pero la veo en una faceta más de artista yo le le entraba y el in en todo eso pero su contenido tan por ahí ustedes pueden ir a ver ya el in tiene una repercusión importante en su carrera musical con la llegada de anuel a su vida porque le da un nivel internacional empiezan a conocer la medios internacionales fanáticos de otros países que por anuel fundió con anuel la conocen a ella están así que la loca que cogió señores un auge demasiado grande ya el in entonces ya ustedes saben la historia de ahí para allá ya queda embarazada de anuel se ya se ellos se casan y ese tipo de cosas luego se divorcian luego viene a la vida de ya el in tecachi pasa todo lo que pasa ustedes han visto la chelcha el chisme la vaina todo la colaboración euro los regalos y todo y en todo ese tiempo la perversa se mantiene haciendo su trabajo musical porque la perversa si la hemos visto en música si le hemos visto metiendo mano si en muchas cosas trabajando más que hay link en la música aunque no estaba teniendo la misma connotación que ella por que la perversa no había no había hecho esas deligencia que soy el in a nivel de me entiende de colaboración con gente internacional exigente importante verdad ahora resulta ya contés que de repente sale ya el inite cachi en una colaboración que la lanzaron hoy pero recuerden que la perversa está embarazada verdad la perversa te le estoy haciendo cronológicamente y breve también para que se entienda rápido todo todo como como ha ido avanzando la perversa está embarazada la perversa recientemente reveló en 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 una entrevista en varias entrevistas revelado que fue pareja de jay wang y que jay wang es su el padre de su hijo entienden miren a jay wang aquí señores lo voy a poner aquí ustedes vean yo no soy un loco viejo eso es jay wang y yo en los premios soberanos sobre para que ustedes vean que yo no soy un loco viejo vea que lo que yo le estoy hablando yo estaba con toda esa gente de allá y miren a jay link ahí entiende y así o sea no es que uno diga que se está inventando la historia uno conoce esa gente de allá y ya igual es el padre del de la de de del de la barrica que tiene la perversa supuestamente tuvieron 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 algo tuvieron como se dice fueron pareja tuvieron una relación tuvieron una relación entonces señores eh en estos días ya el link sacó un tema con jay wang entiende a raíz de eso la perversa saca ahora esta colaboración con tecache sea ambas enemigas supuestamente ellas enemiga de la red y así personal se intercambian pareja sea aunque tú te metiste o sea tú te metiste con mi con mi ex pareja o con mi con mi pareja que yo tenía casi actualmente ahora yo vengo y te hago lo mismo con la persona también que estaba contigo entonces señores ahí empieza un chispeo que se está acabando la se está acabando el mundo y las redes sociales ahora mismo con esta controversia es una colaboración no podemos decir más nada no sé qué pasó con jay link y jay wang sabe que hay muchas especulaciones de gente que dice tú sabes de una vez piensan las especulaciones y bueno también empiezan las especulaciones en este en este ámbito con eh la perversa y tecache de que que va que va ahora que va ellos hicieron esa colaboración la perversa salió bien sexy en esas fotos se ve bien sexy eh aquí están señores vean 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 que sexy se ve en esa foto con tecache en esa supuesta colaboración mucha gente empieza especular de que cuidado si tecache la clava cuidado si tecache esto pero yo le voy a decir mi análisis el análisis que yo le quiero vender o sea que yo quiero que ustedes entiendan para mí estas son estrategias de tecache para seguir vigente en república dominicana porque para nadie es un secreto que tecache es una persona que nada más actualmente está sonando aquí se le está dando repercusión aquí en república dominicana el supuesto sonó con una novia la novia de tecache una modelo bellísima pero tecache no tenga eso tecache no le conviene señores ahora mismo meterse con una mujer de que no sea dominicana tecache y le conviene estar con una tipa que sea dominicana y que se esté en el ámbito de la farándula o de la música para él seguir teniendo vigencia aquí en república dominicana porque si no es así la persona lo van a olvidar y tecache puede desaparecer del mapa porque red rd es el único país que lo mantiene vivo con la farándula y el entretenimiento y eso él lo sabe y él utilizando la perversa sea con que sea contenido sea un sea una colaboración musical o sea mañana que él se lo clave y sean y sean pareja él va a seguir usando ese recurso de estar con mujeres famosas de aquí de república dominicana para mantenerse viral y mantenerse en tendencia porque aquí las personas nada más hablan de eso ustedes me están entendiendo entonces a él le conviene porque este ha sido el mercado que lo ha lo ha recatado porque en tecache nadie estaba en tecache en ningún lado en ninguna parte en eeuu nadie está en tecache en méxico en ningún país del mundo estaba en tecache incluso tecache tiró una colaboración ahí y ok dioma amor ustedes saben por qué la colaboración esa esa canción de tecache y la antepenúltima antes de esta que tiró con la perversa dio un poquito de mueble en las redes sociales porque él acababa de terminar con jailín su relación y supuestamente en esa canción él le mandó un rafagazo por eso tuvo repercusión la canción de tecache entonces ahora viene esto con la perversa para él mantenerse vigente en la farándula dominicana no duden ustedes señores que esto sea se vaya más para allá de una simple colaboración musical que está muy bien por la perversa porque hay la perversa ya entra en los dos internacionales porque aunque nadie quiera saber de tecache fuera de aquí de república dominicana bueno y dentro de redes también hay mucha gente que ya no quiere saber de él el tipo tiene da 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 número da número y da repercusión en las redes sociales da en los medios internacionales catapulta a cualquiera que colabore con él por el morbo por el morbo que causa y eso entonces señores yo veo a tecache un tipo oportunista un tipo que se está aprovechando de la farándula dominicana un tipo que se está aprovechando si no era con la perversa iba a ser con cualquier mujer de aquí del medio que le que le dé repercusión que siga dándole vigencia en las redes sociales y quién más que la perversa no entiende carne nueva una una tipa dentro una tipa fuera de fuera de en los medios internacionales que alguien nuevo pero dentro de aquí en república dominicana es una tipa que ya todo el mundo conoce ya todo el mundo conoce a la perversa sabe con quién ha estado con quién no ha estado sabe toda la incluso toda la maña de ella y de todo y ha visto la evolución de la perversa o sea aquí él se puede mantener vigente con la perversa entonces tecachi busca eso tecachi es un es un tipo de estratega porque a tecachi no le conviene quedarse con una modelo famosa de cuba o de puerto rico o de brasil porque no le va a dar lo que él busca él busca el morbo y la atención del público dominicano y latinoamericano desde aquí porque el epicentro de la farándula de cisne sale de aquí de red entonces a él no le conviene estar con una chica de otro de otro país que no sea una dominicana porque él necesita seguir vigente en la farándula y quién más para eso que la perversa como el niño el dedo le cae la perversa a él con con esta colaboración señores vienen como todo el mundo hablando de eso porque él busca eso tecachi ya acaparó la atención aquí en república dominicana ya él va a trabajar música con todos los condimentos para que en red esté el morbo de que de que se hable de él porque ya él descubrió eso él sabe que aquí en red es que se vende él como figura como artístico y todo eso señores internacionalmente tecachi nadie lo busca ahora usted tenga una idea tecachi internacionalmente tiene muchas puertas cerradas y adivinen ya el link también tendrá muchas puertas cerradas y adivinen la perversa también la perversa automáticamente se metió con tecachi colaboró con tecachi se cierra muchas puertas a niveles internacionales por el problema que arrastra tecachi le explico mucha gente me yo sé que mucha gente me va a cuestionar esta parte que si yo que ya él y se cerró muchas puertas tanto con tecachi ahora mismo ustedes no lo van a sentir pero en un tiempo más para adelante ustedes van a ver que lo que a ustedes ustedes van a ver que lo que porque ella ahora mismo está en su pique ya ahora mismo no está sintiendo nada de eso porque ahora mismo no lo necesita pero en un momento ella va a necesitar tocar y no le van a abrir la puerta porque ella ya viene con ese arrastre a ese arrastre de estar con tecachi un tipo que lo tienen por la cuatro esquina como chota y mucha gente no le cae bien él tiene una mala fama en muchos sitios problemas peleas cárcel y un sinnúmero de cosas mucha gente se cierra la puerta con tecachi automáticamente graba aunque tengan problemas después más para adelante yo se lo digo mucha gente puede discutirme esto sí discútenlo no importa ya el link se cerró puerta con tecachi la perversa también se va a hacer la puerta con tecachi porque esto va a pasar ese sonidito que la ya el link tuvo que ya está pasando con con tecachi ya luego que ya no encuentre aquí engancharse del sonido ustedes van a ver la baja que va a tener ya el link ustedes van a ver la baja que va a tener ya el link cuando ella toque y nadie le abra porque nadie va a tener ella por todo lo huevo que puso y por vivir será y por crecer a porque muy ingreída que está ya el link muy ingreída que está está ingreídísima ella cree que kim kardashian ella cree que la última coca cola de desierto porque los medios internacionales la venden así ahora aquí en el patio nadie anda en eso yo se lo he dicho en otro contenido ahora la perversa la perversa señores está en una nueva faceta ella puede aprovechar esto con los medios internacionales y eso puede catapultarse pero dentro de la industria musical también yo se lo digo aquí entre nosotros se cierra puertas también con esta colaboración la perversa se cierra mucha puerta con esta colaboración no me creen el tiempo me dará la razón no me creen lo de jaylin el tiempo me dará la razón yo soy un analista yo soy una gurú de esta vaina yo te analizo a lo largo yo no te lo digo de que eso va a pasar de que mañana eso es a la larga puede que en dos o tres años yo vuelvo y repite este comentario se lo busque de tv te vean lo que yo le dije mírenlo ahí eso es así señores eso es así puede ser entiende entonces ustedes tienen que tener pendiente eso de que realmente realmente se cierran puertas estas artistas señores pero vamos a vamos a ver un poquito las redes sociales aquí tengo el link aquí estoy en instagram esta semana nosotros hablamos en alfoque radio acerca de la esta semana nosotros hablamos en alfoque radio acerca de la porno venganza de que jaylin podría ser víctima de esta práctica de algunos ex que no superan que sus parejas lo dejen o que no terminen en buenos términos ahora con la supuesta filtración de algunos vídeos de jaylin queda evidente y hay que estoy haciendo en el lado correcto tú nunca o sea yo nunca fui enemigo tuyo la cosa no era contigo la cosa era tú sabes con quién porque yo le o el hilo me hago ese pana como la segunda o la tercera vez que tú me lo presentaste qué se siente jaylin a cuando fuiste a un tribunal y le dijiste a tu mamá la que te parió que era una mentirosa de que todo lo que ella dijo en un tribunal era mentira para que esa persona que el día de hoy me imagino me imagino es parte de que te haga ese daño a ti siempre tuve la razón me la jogue por ti de todas las maneras y tú fanático tú misma cegada pensaba de que yo te tenía además o que yo estaba oficiado de ti o que yo estaba enamorado de ti de las cosas que dijiste aún en vivo que han sido de las mentiras más viles que se ha dicho de mí porque yo soy casi pájaro entonces ahora yo creo que el tiempo de que tú piensas y reflexiones quién tenía la razón y quiénes aplaudían y quiénes realmente dieron el pecho por ti creyendo en ti y de que tú no estabas con la persona correcta no porque lo diga yo porque tu vida es tuya y tu intimidad es tuya sino por el historial que tenía esta persona lo del IRL de hoy en chelcha no es una frente hacia ti imposible es parte del del contenido de la farándola de la jodedera tú que ha hecho tu vida muy pública porque vives de esto del del de lo coyuntural de lo público pero no apoyo eso de filtraciones y cosas que lo advertimos en alofoque dijimos que iba a pasar porque tú te veías feliz aquí en nueva york haciendo tu vida nueva y todo eso lo que tú mereces todo lo bueno como lo merece la perversa y todas nuestras damas urbanas dominicanas pero que se siente haber desmentido a tu madre delante de un tribunal que se siente por nada esos son asuntos ya personales señor ahí están los foques advirtiendo a la misma ya linda que puede ser de que puede se pueden filtrar el vídeo de 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 ellas dos señores picante ya viste el vídeo picante de ya lima verá ya están saliendo ahí me culbano me culbano mándame eso me culbano que fue lo que se filtró que mejor es vamos a ver qué fue lo que se filtró de ella y lee de llores se filtra vídeo en telegram hay mi madre pero más y quiénes son los tigres que tienen los vídeos en telegram déjame ver mega me llamaste como así los tigres míos sonidos vamos a ver hablando de que están los vídeos hoy los tigres cogen la llamada bueno ahí estás qué es lo que compañero hoy estoy en vivo estoy grabando en mi podcast vi ahora mismo que subiste un subiste un contenido de que se filtre un vídeo de ella y link es lo que con eso qué es lo que es la gente de san francisco me gulbano me gulbano señores sigan a me gulbano sigan a me gulbano está activo filtro el vídeo primero que yo qué es lo que mira oye qué pasa ese vídeo se ha quitado pero no se ve ni que tanto la cara de yayling hay dos vídeos hay dos vídeos se parece al rostro de yayling y también no se parece al rostro yo le estoy dando asunto y dándole vaina pero dije déjame publicarlo aunque sea para crear el morbo porque a la gente le encanta el morbo mire yo creé un grupo de telegram ahora mismo y ya tiene 800 y en un ratito mierda y lo creí tenía 200 no hace dos horas tenía 200 y ahora tiene 800 ya tú sabes mierda pues está picante señores denle para el telegram denle para el telegram mega mega mándame eso pues whatsapp yo voy a ir a lo que para depurarlo entonces dile dile que te sigan la gente que te sigan ahí en instagram sigan 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 a me gulbano tv síganme la gente de san francisco síganme la gente de san francisco y para calentar la pelota de invierno el equipo de los gigantes de si va a ser el equipo que yo más odio pero lo quiero porque tengo gente y el santuario ah de quien que tu eres escogido lisei águila liseita no liseita liseita le vamos a dar conto a lisei este año mira bien en octubre por ahí y un mensaje para la gente de san francisco este año no es gigante para que sepan ya tú sabes manito bendiciones mándame el video mándame el video está bien vale señores hay que escuchar a me gulbano hablando un poquito del video del video que se supuestamente se filtró también está sonido gratis que también lo tiene en su página de telegram nosotros también lo vamos a tener en telegram en breve le voy a dejar señores yo no soy un pariguayo tampoco le voy a dejar el link de mi canal de telegram en la descripción para que vayan y vean el video vean los supuestos videos picantes de Yailin en nuestro canal de telegram así que nada vamos a esto señores esto está picante realmente esto está picante y se extiende esto está picante y se extiende señores así que vamos a ver qué pasa hay muchas noticias muchas cosas que empiezan a salir en las redes sociales muchos videos sigan toda la plataforma me gulbano sonido gratis music doble set music eh parte del género a los foques music la gente de nosotros el desglose señores así que estamos activos estamos activos vayan a ver eso a nuestro grupo de telegram suscríbanse activan la campanita denle me gusta señores y lo espero en telegram lo espero en telegram así que denle para allá se lo voy a dejar en el primer comentario y en la descripción les voy a dejar el enlace de mi canal de telegram para que vayan a ver ese video así que estamos activos suscríbanse activen la campanita yo soy Angelizalo oh no sé si no sé si no sé si no sé si la familia musical que lo que que lo que la familia musical damos aquí un abrazo a la familia musical un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo